Fíjense, no podemos caer en ninguno de los siguientes extremos, ni en la especulación, ni en el consumismo. ¿Cuál es la otra cara de la especulación? El consumismo. No consumismo pantalón, consumismo vestido, no. El consumismo, la locura por consumir. La especulación la golpeamos con fuerza y con la ley, como lo estamos haciendo. Ustedes saben, y el consumismo con la conciencia, están cobrando sus aguinaldos. Organícense, paciencia, los precios han bajado y se quedarán por ley allá abajo. Paciencia, paciencia a todo el mundo. Y no caer en el consumismo. Claro, yo entiendo a veces la angustia de algunos y la alegría a la vez. Como la señora Clotilde Palomino se llama. Clotilde Palomino. Un saludo, compatriota. Sé que nos estás viendo. Es una compatriota, si me acercan una foto de ella, por favor, una imagen. Es una compatriota que trabaja en servicio doméstico. Clotilde. Ahí está. Poco a poco, pues, ahora me dan ese dato. Ahora me dan los datos, pues. Ahora me explican bien eso. Presta. Aquí está, miren. Miren. Clotilde. ¿Se puede ver ahí? Déjame ver si hay una foto mejor. Clotilde. Vamos a ver. Esta foto creo que está mejor. Ve a ver si te puedes pegar ahí. Clotilde, miren. Miren la historia de esta mujer. Aquí llegó Plastilina. Un saludo a Plastilina. A que no te ríes. Un saludo. Ahora nos cuentas algo. Para que nos alegres el alma. El Plastilina. Miren. Miren Plastilina. Miren la sonrisa de Clotilde. Es una sonrisa viva. La prensa nacional e internacional. Por eso. Sacó la foto de Clotilde. Clotilde era inocente. Es inocente. Y difundieron su rostro en el mundo. La agencia EFE de España. El periódico ABC de España. Y le pusieron saqueadora de DACA en Valencia. Para que ustedes vean lo que ellos desprecian al pueblo. Ella no sabía. Digo que era inocente porque ella no sabía. Y de repente los vecinos empezaron a llamarla. Mire que estuviste en un saqueo en Valencia. Y ella dijo. Notitarde la publicó en primera plana. Notitarde. Ustedes saben que es el periódico del fascismo de Valencia. Bueno. Clotilde se enteró. Y nosotros ahora le estamos prestando todo el apoyo. Y vamos a demandar a toda la prensa internacional y nacional. Que la calificó de saqueadora. Ante los tribunales de los países donde la sacaron. Y ante los tribunales nacionales. Ya basta. Sencillamente porque es una mujer que trabaja en servicio doméstico. En estos días la entrevistaron y qué conciencia. Cuando uno escucha Clotilde. Uno dice. Gracias Chávez. Mil veces. Gracias Chávez. Un millón de veces. Porque gracias a Chávez. Nuestro pueblo humilde. Tiene cultura, educación, conciencia. Tiene idea. Tiene dignidad. Nadie lo puede humillar. ¿Qué hizo Clotilde? Fíjense ustedes. ¿Qué hizo Clotilde? Se enteró de la inspección que hicimos. De los anuncios de las medidas que yo tomé. Y se fue con sus ahorritos. De mujer humilde. Trabajadora. Que guarda sus ahorritos debajo del colchón como hacía Chávez. Sacó. Y se fue a DACA. Creo que de Boleíta, ¿no? Delci. En Boleíta. Llegó allí. Hizo su cola. Y salió. Félix. Pero miren la sonrisa que lleva. Compró una licuadora porque nunca había tenido licuadora. Compró un televisor. Bueno. De plasma. Compró algo que creo que llaman. Un Blu-ray. Yo no sé qué es. Se los confieso. No sé qué es. Yo sé qué es un beta más. Un VHS. Hasta ahí quedé yo. Un DVD, pues, ¿verdad? En DVD. Hasta el DVD llegué yo. De menudo para acá, como dicen. Ah, entonces les decía la derecha fascista, los fascistoides, pues, que escriben por Twitter. Esta mona comprando un Blu-ray. Es que el pueblo no tiene derecho a tener un buen Blu-ray y ver sus películas tranquilos y sus musicales. Ah, en la Venezuela socialista el pueblo tiene todos los derechos garantizados. Y aquí está Clotilde. ¡Namá será vencido el pueblo! Tiene nombre. ¡Namá será vencido el pueblo! Mira, tiene nombre. ¡Namá será vencido el pueblo! ¡Namá será vencido el pueblo! Tiene nombre de personaje. Clotilde Palomino. Clotilde Palomino parece un personaje de García Márquez. Clotilde Palomino. Deberíamos convertirla en un personaje de alguno de los programas que ustedes participan. Un esquete, pero fijo, como hacía José Ló. Clotilde Palomino. Y reivindicar la dignidad de una mujer que trabaja, sus ahorritos, y gracias a las medidas del presidente Maduro, pudo comprar a precios justos allí en las tiendas electrodomésticos. Pero jamás hubiera podido comprar. Jamás. No hubiera podido comprar jamás. Nunca. Ni un televisor, ni un Blu-ray, ni una licuadora. No sé cuántas cosas compró. Y se fue Felipe a su casa. Le instaló una plancha actualizada. ¿Verdad? Claro, yo los llamo a ustedes a bajar el consumismo. Miren, de verdad, se los digo de corazón de cristiano. Bueno, nosotros tenemos que lograr precios justos, una economía productiva, mantener los salarios altos, mantener los beneficios sociales, el derecho al trabajo. Pero no para una sociedad consumista, no. Los objetos materiales no dan la felicidad. Algunos dicen que ayudan. Es posible. Pero sí es racional. Si uno se enloquece por el celular de última moda. Mire, yo todavía cargo estos celulares viejitos. Y soy feliz. Porque la felicidad no me la da el celular. Ni me la da no sé qué cosa. Que salieron las tablas. Yo duré como dos años después que salieron las tablas. Para acostumbrarme a tener una. Y la tengo por razones de trabajo. Para escribir mis mensajes de Twitter. Para leer las noticias. Para recibir todos los correos electrónicos de los distintos equipos de trabajo, ¿verdad? Para eso tengo mi tabla. Pero no es porque yo crea que porque no tengo la tabla soy un hombre infeliz. No, ¿verdad? El día que la mayoría, la mayoría, la gran mayoría de los venezolanos pensemos de esa forma y no pongamos nuestra vida a depender del consumismo, seremos más felices. Tendremos el alma más tranquila. La sonrisa saldrá más pura, más suave, más fresca. Tengan la seguridad de eso. Tengan la seguridad de eso. Así que yo llamo a bajarle dos al consumismo. Al bajarle dos a las compras angustiadas y nerviosas. Así sale la gente a su casa el sábado, el domingo. Ya vengo, voy a hacer unas compras nerviosas y vuelvo. Bájale dos a las compras nerviosas. Y vamos equilibrando todo. Equilibrando la producción. Equilibrando el abastecimiento. Equilibrando los precios. Y equilibrando el consumo. ¿Están de acuerdo? Sí. Aprobado entonces. Vamos a darle el pase a Alejandro Fleming. Allá él está, en la ferretería EPA, donde mandamos una inspección especial junto a Carlin Granadillo. Carlin es superintendente de Zundecop. Quiero que nos diga, ministro Alejandro Fleming, querido compañero. ¿Cómo van los resultados de la inspección que hemos iniciado a todas las ferreterías de EPA? Porque ustedes saben... Porque ustedes saben...